...forma de vida, entonces nosotros tenemos que hacer que esto trascienda de manera adecuada. Nosotros comentamos que tenemos que implementar un proyecto que tiene diferentes acciones, con diferentes actividades. Iniciamos hoy con la Liga Única del Fútbol, con un premio que no lo da nadie, para motivar a la gente a que haga deporte. Dos, lo que sigue para nosotros es generar acciones en favor de la prevención del delito, que eso implica algunas temáticas, conferencias, ponencias en las primarias, secundarias, en los jardines de niños, pero también escuela para padres. Eso implica que los padres vayan de la mano junto con la autoridad para promover el deporte. Si nosotros hacemos nuestra Liga Competitiva, también estamos fomentando que los chavos puedan ser observados por los que vienen a cazar talentos y puedan aspirar a mejores opciones. Oye, también es importante esto en contra de las drogas, el alcoholismo y todo esto. Sin duda, sin duda. Nosotros no solo tenemos que iniciar esta Liga, tenemos que hacer campos deportivos, tenemos que hacer el centro de atención primaria en adicciones, pero después de que tienen una rehabilitación, ¿a dónde los vas a echar? ¿A la calle otra vez? No. Hagamos, fomentemos una biblioteca pública, fomentemos diferentes acciones para que ellos puedan tener. Nosotros traemos un proyecto de una biblioteca que tiene hasta hemeroteca para que los chicos puedan ir y la cineteca para que los chicos puedan ir, ver una función de cine, tengamos opciones de cómo tener a los chicos entretenidos. Oye, es importante este tipo, no solamente este municipio, sino el valle, el teco. Necesitamos ser punteros y en algún lugar tiene que iniciar, ¿por qué no hacerlo nosotros? Tenemos que dar la prueba de que sí se puede y si hay voluntad. Es importante el apoyo, la cultura, el deporte. Sin duda. El deporte representa la esperanza de un mejor Xuxilquitongo por los problemas que tenemos de obesidad, de embarazo en adolescentes, de adicciones. Tenemos de todo aquí. La cercanía con la ciudad de Oaxaca nos pone, nos deja vulnerables. Entonces, generamos acciones políticas internas que nos permitan trascender. Oye, hablábamos hace meses de que en Xuxilquitongo, como otros municipios, hay extrema pobreza todavía en lugares donde realmente faltan servicios elementales. Sí, sin duda. Afortunadamente no puedes hacer ninguna acción si antes no abates los índices de marginación de las diferentes localidades que tenemos en las comunidades de pobreza extrema. Entonces, tendrán que ser como la parte. Colonia Esquerra, Los Pinos, Colonia del Sol, Tetiche, Paraje, Tierra Blanca y El Zapotal. Pero también se ven los barrios, ¿no? Sí, sin embargo, lo que nos marca el INEGI y la CEDESOL nos hace poner mayor énfasis en esas localidades. ¿Es importante el apoyo municipal, federal y estatal? Sin duda, tenemos que ir de manera tripartita. Lo que le llega al municipio es nada en comparación de las necesidades que Xuxilquitongo tiene. No alcanzaría. Ahorita ya estamos trabajando en los proyectos para meterlos al presupuesto de ingresos de la federación. El PEF se cierra el 15 de octubre para salir publicado el 15 de noviembre. Ya estamos trabajando en proyectos para que la federación nos ayude a resarcir estos índices. ¿Pero está el recorte presupuestal? Sin embargo, bueno, tú sabes que aunque no es la función del legislativo etiquetar o llegar y gestionar, nosotros tenemos que acercarnos a los amigos diputados, emanados del PRD y de los diferentes partidos políticos porque aquí ya no vamos a ir por un color, vamos a ir por un parro, vamos a ir por un proyecto de pueblo, un proyecto de estado y en ese sentido vamos a pedirle ayuda a quien sea. Lamentable el recorte en algunos rubros. Es lamentable que en un pueblo, a un estado tan pobre, se le corten los recursos que hacen tanta falta. Pero también es cierto y hay que decirlo, el mal manejo de las autoridades estatales y municipales ha obligado a la federación a tomar esas acciones.